¿Camarones 101 o cocción de camarones 101? Uno de los errores que cometemos con camarones es que los sobre cocinamos precisamente por miedo a que nos vayan a quedar crudos. Así que te voy a dar el tiempo exacto y te voy a enseñar cuál es el color que tienes que buscar o identificar para unos camarones cocidos a la perfección. Lo primero, retirar la cáscara del camarón. Siempre recomiendo naturalmente comenzar con camarones crudos o frescos. En este caso, como pueden ver, estos camarones ya han sido desvenados. Esa venita que está llena de todas las impurezas del camarón se encuentra no donde están las patitas, sino en la parte de atrás. En el caso que hayas comprado camarones que estén con todo y cascarón sin desvenar, con el cuchillo sencillamente deslizándolo por la parte de atrás vas a hacer un corte y vas a eliminar el área de la vena. Luego de eso, vamos, el cascarón está dividido, como pueden ver, en varios segmentos. Si quieres dejar el área de la colita, recuerda que debes sostenerla a la hora de retirar para que no se le vaya a despegar. Y dando la vuelta, vamos a eliminar el cascarón. Lo importante es que estos cascarones los puedes utilizar para hacer una sopa de mariscos, a lo mejor una paella, etc. Así que ahora vamos a retirar la cáscara de los camarones. Otra idea que les voy a dar es la siguiente. Podemos eliminar de esta manera presionando la cáscara completa. Y si quieres que el camarón tenga como que más volumen, se vea un poquito más grande, lo único que tienes que hacer es con el cuchillo, sin separarlo, hacer un corte a modo de que cuando se cocine, pues obviamente abra el camarón y de esa apariencia de mayor cantidad o se vea mucho más llamativo en la presentación fina. Bueno, ahora vamos a sazonar los camarones. Obviamente puedes utilizar el sazonador favorito que tenga, el que tenga disponible. Yo estoy utilizando, por supuesto, mi sazonador. Este específicamente es el sazonador parrillero, que es un producto Certified Culture, un producto hecho con sal culture, completamente natural, sin MSG. Sazono este lado y una vez coloque los camarones por este lado, sazono el próximo lado. Nos vamos ahora a la sartén. Bueno, sartén caliente, fuego en mediano, alto. O sea, queremos una temperatura alta para que se selle bien los camarones. La cocción es aproximadamente dos minutos y medio por lado. Así que vamos ahora a colocar los camarones. Es importante que escuches precisamente ese sonido. Ese es el sonido que quieres escuchar, el que te está dejando saber que estás utilizando la temperatura correcta. Termino de sazonar. Por este lado, dos minutos específicamente acabo de dar y miren el color que comienza a tomar los camarones. Ese es el color de cuando un camarón está cocido. Y usted no quiere ver residuos de camarón en un color grisáceo transparente. No más de dos minutos y medio para evitar que estos camarones se nos sobre cocinen. Así que voy a agregar una cucharadita de mi ajo molido. Vamos a abrir camino. Esto es opcional. Y voy a agregar también una cucharada de mantequilla. Esto lo vamos a derretir y vamos a comenzar a cocinar el ajo a la vez que los camarones continúan o terminan de cocinarse la mantequilla. Pues obviamente también le va a dar mucho sabor. Una vez usted vea ya que su camarón ya comienza a ponerse más firme. De hecho, lo puede sentir con el tacto. A este punto, a mí me gusta personalmente sacar ya los camarones del fuego. Porque todavía hay suficiente calor en la sartén para que ellos continúen cocinándose. Así que lo que hice fue que los rebosé rapidito en un poquito de mantequilla y ajo para un poquito de más sabor. Y ahora inmediatamente sacamos, mire esto, camarones cocidos a la perfección en solamente 5 minutos. Así que será hasta el próximo miércoles con otro delicioso taller. Buen provecho.